¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Gente de Facebook, porque este video también va a ser subido a Facebook Ya saben, vayan a darle like a la página Estamos como Mundo de Dragamonedas Oficial Y si no le han dado like, ahí denle like a la página Me gustaría mucho que me apoyaran de esa manera Así que acabamos de hacer un video de doblando todo lo que nos caiga Y se nos cortó el video, no me había dado cuenta de que ya no estábamos grabando Este, ya no estábamos grabando Porque tenía muchos videos que no había borrado Y que ya había subido Y como saben, están muy pesados Así que voy a subir la parte que logré grabar Así que si se corta de repente Es por eso, amigo, les estoy explicando Así que ahorita vamos a tratar de ganar los 3.7 por aquí O vamos a ver qué premio podemos ganar Estamos apostando todos de 5 Tenemos 400 y tantos Habíamos ganado más en el video anterior Pero no perdimos un poco Así que vamos a iniciar con estos 400 Mismos del juego anterior Tenemos 371 pesos, amigos Y en verdad quiero tener el video de los 3.7 Si quiero tenerlo, amigos Es el único que me falta Me han pedido que juegue Las máquinas anteriores Las máquinas que nomás traen el bar de 100 El bar de 50 Así que vamos a buscar una Ya he visto una que está muy chida Y de hecho es algo especial Si pronto iría a jugarla Y verán por qué digo que es especial Amigos, ya En la que estuve hablando y todo Ya bajamos 150, amigos Esto sí está Está muy cabrón, amigos Bueno, nos caen 2.7 Porque bien nos bajado mucho, amigos Ni cuenta me había dado por estar hablando Y nos da 4 luces A la huevo Nos tocaron buenos premios Tenemos 490 Así que muy chido Y habíamos caído muy feo En tan poco tiempo Que será 2 minutos Ahí está, amigos Nos caen 7 Y aparte nos caen los 3.7 Desde acá abajo Nos va a dar unas ruletas Ojalá está muy chido el premio Solo nos da 2 ruletas 2 vueltas Un 7 Ojalá el siguiente esté mejor Ahí nos podrían caer Los 3.7 También, amigos Pero La verdad es que es muy difícil Nunca me ha caído un premio Muy chingón Ahí Bueno, 80 pesos Y habíamos subido A 500 y tantos Nos cae otro 7 Vamos bien Vamos bien con los 7 Vamos bien con los 7, amigos Nos están dejando Nos están quedando atrás Nos están cayendo mucho Así que eso es bueno Bueno, ahora solo 25 ¿Qué le hacemos? Pues ganó 15 Porque nuestra apuesta Es de 40 Una ruletita A ver qué tal Solo nos da 10 pesos Casi, casi nos cae el bar Nunca me ha caído Por tanto aquí Pero Espero que sí Me caiga algún día Ay, nos cayó el diamante Amigos Pensé que iba a caer En la berenjena Siempre que hay aquí Así que ya vamos ganando Muchísimo Hace rato ya nos ganamos 600 pesos Pero nos ganó La máquina Si le ganamos otra vez Los 600 La neta Si me retiraría Pero estamos esperando Los 7 Vaya que son muy raros Estos 3 7, amigos No sé por qué no me caen O tardan mucho Felicidades Si ahorita nos cayera Nos darían alrededor Bueno, nos darían Exactamente 400 pesos Así como tenemos La apuesta Tenemos 40 Apostados Abajos Y multiplicaría Nuestra apuesta Por 10 Entonces Sí sería un premio Muy grande Ahorita de hecho Los bonos Están muy bajos Que seguro Ya le vinieron A sacar dinero Por eso están abajo Así que Sí sería el premio Más grande Ahorita Los 3 7 Nos dan la naranja Solo de 10 Como que de repente Da Y de repente Se aferra A ver No da Casi nada Amigos Mira ya tenemos 300 De nuevo 271 Y vamos Un poco mal Felicidades Ni hay 7 Ni hay ganancia Así que Creo que no lo estamos Haciendo tan chido El día de hoy Nos están cayendo Puros premios Muy pequeños Donde es la cereza Las frutas pequeñas Miren ya tenemos 166 Y no hemos ganado Bueno no nos han caído Los 7 No pensé que llegaran A tardar mucho Nos cayó una vez Pero no logramos Grabarlo Nos logramos grabar Cuando ya Nos había dado el premio Lo subimos Como una historia Y no era mucho Porque no lo habíamos apostado Por bastante Felicidades Ya Para Ahí estamos En el intento Felicidades Nos está cayendo Nada más Los cerezas Amigos Nos vuelve a caer Eso no es bueno Ya tenemos 126 Miren nos vuelve a caer La cereza Amigos Ya van como 4 veces Que nos caen Mira con esto Son 5 Amigos Que pedo con eso Me cae Últimas 2 ruletas Amigos Creo que esta vez Si Nos alcanzamos a recuperar Con la estrella Amigos Así nos chinga Ya todo Nos quedaba Solo una vuelta Más Bueno Creo que estamos En las mismas Todavía No tenemos Mucho Últimas 2 Amigos Últimas 2 Ya no alcanza Para darle A todos De 5 Así que vamos A ponerse En el azar Nos cae un 7 Amigos Ojalá y con eso Nos recuperemos Unos 200 Y la verdad Si me cae un premio bueno Me voy a retirar Porque si no está cayendo Nada La verdad La verdad Solo nos da 3 Gratis Gratis Veces Para Otra vez Más Para Ahí está Nos devuelve 5 veces Nuestra apuesta Hasta aquí Me voy a retirar Amigos Ya vieron Me estaba perdiendo Muy feo Así que alcancé A recuperarme La mitad La verdad Y estoy agradecido Con eso Ya vieron Los últimos 36 Peces Y alcancé A recuperar 200 Ya saben No olviden Darle like A la página De facebook Like al video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós